Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandiyara Ñe, Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Qué interesante este evangelio que se nos presenta, como decía el Cardenal Martini, este es el evangelio para los avanzados. Hacemos este camino en el sentido de que los avanzados son aquellos que se empeñan, que buscan, que leen, procuran entender cuál es el mensaje de salvación. Lo importante es buscar el meollo, el caracú. La lleva peña, pues tú, ves como decimos nosotros, buscar lo que el evangelio nos quiere transmitir. Estamos hoy meditando y estamos reflexionando sobre este capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Y nosotros hacíamos una síntesis prácticamente de todo lo que nos hablaba del verdadero tesoro. Capítulo 12 del versículo 33 en adelante. Y desde aquí nosotros decíamos y mirábamos como un resumen con respecto a la riqueza. La riqueza no solamente material, sino que todo lo que significa la riqueza de una búsqueda del reino de Dios, la presencia de Dios dentro de la comunidad. Todo se resume en una contraposición fundamental. Gentil es el que solo asegura su existencia desde el mundo. Atención y subrayemos esto es lo que habíamos dicho anteriormente en el curso bíblico anterior. Gentil es aquel que se preocupa solamente de acumular riquezas en este mundo. Por lo tanto, la comida y el vestido, los poderes materiales y el dinero no cuenta con más bienes y se encuentra esclavizado por aquellos que ha creído poseer y al final le posee. Le posee, le posee toda la preocupación, le posee toda la vida. Estoy preocupado, hay estresa ya, añade. Y miren que decimos que actualmente la enfermedad que tenemos es el estrés. Entonces, aquí nos está diciendo que la palabra de Dios, normalmente la palabra de Dios nos habla sobre una realidad nuestra, de nuestra vida. Y si nosotros leemos aquí en la palabra de Dios y decimos que la enfermedad es estar esclavizados por la riqueza, entonces es esta realidad muy, muy actual, una realidad que nos toca a todos. Preocupación, ya hay estresa, pa, buscando los bienes materiales. Ustedes, sin embargo, tienen allá en el fondo un padre. Por eso, la preocupación fundamental de su vida solo puede ser aquello que presenta relación con ese padre. Atención, la preocupación verdadera que ustedes tienen que tener es aquella preocupación que se refiere a la búsqueda entonces de su padre, lo que está en relación con el padre, Dios que nos ama, Dios que está presente, Dios que nos busca. El amor, la justicia, la confianza y el buscar el bien del otro. Eso se manifiesta principalmente entonces en esa búsqueda y en ese deseo de hacer bien las cosas. Y por lo tanto, no tenemos que tener miedo, decíamos ya en el versículo 32. No temas, pequeño rebaño, porque el padre de ustedes ha querido darles el reino. Se ha perfilado así una línea más para entender el tema. Rico para el mundo es el que vive ahogado, esclavizado en su riqueza. Es el gentil que intenta fundar su realidad y asegurar su vida en lo que tiene, bienes y dinero. Ese es el rico según el mundo. Y te dice luego directamente, el que está ahogado en sus riquezas, el que está preocupado de sus riquezas, el que busca simplemente sus riquezas, o sea, las riquezas materiales. Intenta fundar su realidad y asegurar su vida en lo que tiene. Asegurar su vida en lo que tiene. ¿Les parece que nosotros podemos asegurar nuestra vida con las riquezas que nosotros tenemos? Y bueno, podemos decir que hasta cierto punto y hasta cierto tiempo, ¿verdad? Pero tenemos los días contados, ¿eh? Tenemos los días contados. Cada uno de nosotros. Chicos, pues ahí a poco, Uriah Yeba, hice un poco la multiplicación. Apeyapomina y ve, ¿cuántos años pensás vivir? Vamos a ponerle que pensás vivir 80 años. O 75, no sé, o 70. Y entonces multiplica 365 días por 80. Y ahí vas a tener cuántos días vas a vivir desde que saliste del seno materno hasta que Dios te volvió a llamar. Tus días están contados. Y dentro de ese contar los días, porque los días son contados, creo que 25.000, 26.000. 365 días, no más tiene un año. 365 días, nada más que eso. 12 meses y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, eso es lo que está diciendo aquí. Gentil es aquel que se preocupa simplemente en las cosas materiales, pensando que con eso asegura y tiene asegurado su propia vida. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe y Nuevo Testamento. Los ucranianos huyen de su patria. Muchos de ellos se enfrentan a la dura decisión de dejar atrás a sus familias. Entre ellos, Cristina, una periodista ucraniana que huyó a Polonia ante el temor de no poder seguir informando en Ucrania. Al final, consiguió llegar a Roma, pero su familia ha decidido quedarse en Ucrania y ayudar en la guerra. Mi madre es enfermera, está ayudando a la gente y también mi hermano. Decidieron estar en el país y defender y ayudar al ejército. Y creo que mucha gente hace lo mismo. Tras la invasión, Cristina dice que su papel cambió rápidamente. Pasó de escribir artículos en la sección de sociedad a guías sobre cómo buscar refugio y hablar con los niños sobre la guerra. Dice que ahora más que nunca, el trabajo de los periodistas en Ucrania es esencial. Algo a lo que el Papa aludió en su Ángelus del Domingo. Y quiero agradecer a los jornalistas y los jornalistas que, para garantizar la información, meten a riesgo la propia vida. Las condiciones no son fáciles para los periodistas que siguen en Ucrania. Deben trabajar cerca del peligro y están haciendo frente a las olas de desinformación que se difunden en la red. Muchos de nuestros colegas están en Kiev. Trabajan con ataques de bombas, pero siguen trabajando. Rusia hace cuentas falsas de Internet y nosotros tratamos de defender nuestros sitios web e intentar escribir noticias e informar sobre la situación en Ucrania. Como resultado, el periódico de Cristina Ukrayinska Pravda ha lanzado una versión en inglés desde la invasión para que los extranjeros puedan encontrar noticias sobre la guerra en Ucrania de fuentes fiables. Incluso desde la distancia sigue proporcionando información valiosa tanto a los extranjeros como a los ucranianos y desempeñando un papel de apoyo a su país en tiempos de guerra. Tras una parada en Polonia, el cardenal Konrad Krajewski estuvo en Leópolis. Dice que los refugiados se emocionan hasta las lágrimas cuando les dice que viene enviado en nombre del Papa. También se reunió con Sviatoslav Szebchuk, el líder de la Iglesia greco-católica. Por otro lado, el cardenal Michael Cerny también cruzó la frontera, iba en coche. Antes de salir, visitó varios centros de Hungría donde acogen a refugiados. Allí, como hizo el Papa el domingo pasado, agradeció a los periodistas presentes su labor. En Ucrania estuvo con líderes cristianos de distintos ritos y también no católicos. Aunque quizás lo más impactante han sido las fotos con imágenes de guerra que les han mostrado los refugiados a los cardenales. Son las instantáneas que se llevan dentro mientras abandonan su país. El presidente de la Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, se muestra especialmente afectado por la crueldad de la guerra con los mayores. Muchos de ellos no aparecen en las fotos porque se resisten a huir y quedan atrapados y olvidados en los frentes de guerra. Me parece urgentísimo ayudar en esta emergencia a quienes son más débiles y que normalmente están marginados y durante la guerra lo son doblemente. Paglia considera importante rebajar el clima de violencia y fomentar movimientos pacíficos, como recuerda que hizo Juan Pablo II consolidarnos que en Polonia. Un movimiento pacífico que logró derribar un poder y un sistema comunista. Es un ejemplo de la fuerza de la no violencia que debe ser acogida y sustentada. Una de las preocupaciones de Monseñor Paglia es que el aumento de la esperanza de vida en Europa deja a muchas personas sin objetivos, sin sitio en la comunidad. Imagine que la sociedad dejase a los jóvenes de 0 a 30 años sin ningún plan, sin indicaciones. Sería una locura. Esto sucede a quienes tienen entre 70 y 100 años. No tenemos nada pensado para ellos, ni desde el punto de vista económico, ni político, ni cultural, pero tampoco espiritual. Una autocrítica que ha manifestado expresamente ante el Papa Francisco, proponiendo una serie de catequesis sobre los ancianos y el envejecimiento, que en estas semanas son una realidad. Entre las soluciones que propone está el animar el encuentro entre generaciones. Son dos extremos de la edad que, si se visitan, si se encuentran, sirven de ayuda incluso a los adultos. Nos enseñan a entender la vida como don y relación. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida asegura que reconocer la fragilidad de jóvenes y ancianos es clave para cualquiera que aspire a vivir con plenitud. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñandellarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse, tiempo de cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La iglesia nos pone tres elementos fundamentales, oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor, búsquenos como Ñan de Yarañeé, en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. ¡Nos vemos allí! Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, ¿Por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, ¿Por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Hoy, Señor, yo quiero más de ti, Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, ¿Por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, ¿Por qué te necesito? ¿Por qué me haces falta? ¿Por qué me haces falta? Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy, Señor, yo quiero más de ti, Quiero más de ti, quiero más de ti, Hoy, Señor, yo quiero más de ti, Quiero más de ti, quiero más de ti, Quiero más de ti, Oh, Señor, yo quiero más de ti, Quiero más de ti, Quiero más de ti, Hoy, Señor, yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de ti, Quiero más de ti, Quiero más de ti, Señor, yo quiero más de ti, Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas, Lucas que nos presenta hoy en este capítulo 12, desde el versículo 33 en adelante, ¿Cuál es ese verdadero tesoro? Porque el gentil es aquel, decíamos, que piensa que tiene asegurada la vida, porque tiene bienes materiales, y se queda con eso simplemente. Y entonces, detrás de todo esto, viene lo esencial y lo fundamental. Cuando se nos presenta el hombre que busca simplemente las cosas materiales, la respuesta cristiana, la respuesta del Señor, busquen primero el reino de Dios. Y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios. Y todo lo que vendrá será por añadidura. Eso lo tenemos siempre, verá que considerar, busquen más bien su reino, y lo demás se les dará por añadidura. Versículo 31 del capítulo 12 nos habla esto. Esto no quiere decir que el hombre debe preocuparse solo de gozar y contemplar en lo divino. Es otro problemita también, que algunas veces podemos desencarnarnos de nuestra propia realidad. Pensamos, miramos hacia arriba, viendo solamente angelitos o viendo elementos espirituales, y nos desencarnamos de nuestra propia realidad. Busquen el reino significa trabajar para el amor, servir al pobre. Busquen el reino significa, escucharon bien, trabajar por el pobre, que no exista la pobreza. Trabajar por los niños de la calle, que no existan niños en la calle. Trabajar por los indígenas, que no existan indígenas, deambulando por nuestras calles y nuestros semáforos. Servir al pobre, es decir, buscar verdaderamente la justicia, que no se robe más, que no se robe más. Y eso es lo más difícil. Yo pienso que tenemos una de las tareas más exigentes, más exigentes actualmente en nuestro tiempo y para nuestra generación. Por lo menos la realidad que nosotros estamos viviendo y la realidad ante la que nos encontramos nosotros. Es bastante complicado, es bastante difícil, pero tenemos que mover. Tenemos que mover y tenemos que hacerlo. Y cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Y por lo tanto, significa poner como principio y fundamento de la vida de aquellas normas que Jesús nos ha dejado como base de todo su evangelio. Buscar el reino de Dios entonces significa cosas bien concretas. Buscar el reino de Dios no es comenzar a mirar hacia arriba, mirando la nube o mirando y buscando angelitos, sino que sobre todo buscando en el hombre, buscando en la persona, buscando en la comunidad y buscando en la sociedad elementos que nos ayuden a crecer y a comprometernos, pero desde Dios. El valor Dios. Y ahí entonces vos ya estás comenzando a pensar y poner tu seguridad, como decíamos, en lo que vos pensás, en lo que vos querés, y después ya va a ser en los bienes económicos y en todos los bienes que nos rodean. Esa es la pena, ¿verdad? Cuando nosotros no entendemos lo que el Señor nos está ofreciendo y lo que el Señor nos está regalando, que es buscar el reino de Dios, pero el reino de Dios que es un reino encarnado. Es decir, lo que le hacemos, nos dice que ya quedan por juicio, y yo he hecho ellas ya nos dan las fotos, pero no para hacer publicidad simplemente de fotos. No, tienes que irme porque la foto. No tienes que irme porque la foto si estuviera en la foto, no tenía que irme de ella, pero sin embargo, te salen de fotografías. Eso tampoco nos vale aquí, sino que aquí lo que vale es ese compromiso real y esa preocupación real por el que está necesitando, por el que está sufriendo. Entonces, sigamos con esta palabra sobre el reino y su riqueza que se cierra con dos notas. La primera es una nota de consuelo y la segunda de exigencia. La primera de consuelo se cierra diciendo no temas, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Es decir, este es el consuelo. Y este es el consuelo y esta es la alegría de que no somos solos, de que no vamos a fracasar porque le tenemos a Jesús, le tenemos a Dios con principios y valores que nos acompañan en nuestras decisiones. Volvemos enseguida con más Ñandellarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñandellarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandellarañe e Nuevo Testamento. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandellarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ¡Nos vemos allí! Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellarañe e Nuevo Testamento. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Jirostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellarañe e Nuevo Testamento. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos. La pereza, no querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice ese talento. Esa es la pereza. No producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia. Es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros también siendo católicos desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego católicos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por autonomacia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el católicos, el católicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la iglesia, de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, no afirmo, dice, sino que la iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la iglesia dice la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la iglesia fue llamada católica fue debido a que la iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas, estos ya eran sectas, sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos ¿por qué somos católicos? ¿y qué nos diferencia de los protestantes? Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos por ontonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¡Muchas gracias! Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañ en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. ¡Qué interesante y qué importante que podamos ver, concentrarnos, mirar y entender esta propuesta que siempre nos trae el evangelista, San Lucas en este caso! Y miremos más adelante y veamos lo que nos dice en el capítulo 12, siempre del 33 en adelante. Además de estar seguros que el Señor está caminando con nosotros, nos decía en ese versículo anterior, no temas, pequeño rebaño. No tengas miedo. Tienes que confiar. La felicidad, la búsqueda de la propia realización. Dios no nos abandona. Y por eso dice, no temas, pequeño rebaño. Pequeño rebaño. Qué linda expresión, ¿verdad? Dándonos a entender que siempre estamos en esa dependencia total de Dios. Por lo tanto, nosotros decíamos que buscar el reino de Dios no quiere decir que el hombre debe preocuparse solo de gozar y contemplar en lo divino. Y mañana, ¿verdad? Hombres de Jerusalén, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese Dios que ha subido bajará de la misma manera y les acompañará y estará con ustedes. Les enviará al Espíritu Santo. Quiere decir que Dios está presente con nosotros. Es la tercera persona. Es decir, es como Dios se manifiesta. Personare, persona, significa manifestación. Y es la fuerza, ¿verdad? Que nos moviliza y que nos entusiasma ahora. Aquí y ahora. Y entonces, esto significa poner como principio y fundamento de la vida aquellas normas que Jesús nos ha dejado como base de todo su evangelio. La palabra sobre el reino y su riqueza se cierra con dos notas. La primera es de consuelo y la segunda de exigencia. El consuelo se dirige a los pequeños, a los pobres, a los perdidos de la iglesia que no tienen más que un poco de confianza en Jesucristo y sin embargo se gozan ya en lo oculto de su reino. Entonces, aquí nos está diciendo bien y nos está hablando y nos está mostrando esta necesidad que nosotros tenemos para que se realice en nosotros la plenitud y la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Tener confianza. Y tener confianza quiere decir abrirnos, ¿verdad? A Dios, abrirnos a su palabra. Y por eso, este versículo 32 que hemos estudiado, no temas, pequeño rebaño, porque al Padre le ha gustado, ¿verdad? O él quiso verdaderamente darles el reino. Por lo tanto, el rebaño de fieles que miran con ojos de simple confianza a ese grupo no tiene nada y se asombra de todos los bienes y fuerzas que mueven la tierra. Parece pequeño y es grande. Les he dado el Padre, el reino. Les ha dado el Padre. A ustedes les ha dado el reino de Dios. Y por lo tanto, esto que parece tan pequeño, sin embargo, es la fuerza, porque es el Padre mismo que nos da el reino, nos da su misma presencia, porque el reino significa Dios que está en medio de nosotros. No se trata de darlo más tarde, allá al final, cuando los ricos mueran y se cambien los papeles del teatro de la vida. Esto también es interesante que entendamos, porque nosotros podemos también pensar simplemente en un reino, un reino muy terreno. Es decir, ahora destituimos, les sacamos, les echamos a estos ricos y nosotros ocupamos el puesto. No. Primero, luego, el Señor no insiste en esta riqueza. La verdadera riqueza es la riqueza de la realización, de la planificación y de la felicidad de cada uno de nosotros. Entonces, no podemos pensar más allá al final de la vida, cuando los ricos mueran y se cambien los papeles. Verán, no. Sino que es Dios mismo el tesoro y no se apoyan en problemáticos y siempre reducidos bienes de la tierra. Siempre, siempre, entonces, preocupados en esos bienes. Y parece que se nos va y parece que no podemos agarrarlo. No podemos aferrarnos o aferrarlos para nosotros, porque son los bienes de la tierra. Son los bienes de la naturaleza. Hoy está al servicio de la comunidad. Es decir, hoy está al servicio mío. Pero cuando entonces ahí nosotros comenzamos a arruinar, ¿verdad? Todo ese objetivo también de la misma naturaleza. ¿Para qué Dios nos ha dado? Justamente para que nosotros podamos poner al servicio de toda la comunidad. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe y Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. queridos amigos, de Ñandé Yarañeé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandé Yarañeé Antiguo Testamento a través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandé Yarañeé Antiguo Testamento y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandé Yarañeé Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre, nos regala su palabra, nos invita a dar pasos importantes en nuestra vida, en nuestro corazón y sobre todo a comprometernos profundamente con este amor de Dios. Hoy escuchamos del libro de Ezequiel, estamos en el capítulo 18, del 21 al 28. Así dice el Señor Dios, si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió por la justicia que hizo vivirá. acaso quiero yo la muerte del malvado oráculo del Señor y no se convierta de su conducta y que viva. Si es justo se aparta de su justicia y comete maldad imitando las abominaciones del malvado no se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió morirá. Comentan ustedes no es justo el proceder del Señor escuchen en casa de Israel es injusto mi proceder o no es el de ustedes el injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia comete la muerte y la maldad muere por esa muerte y maldad que cometió y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica la justicia él mismo salva su vida se recapacita y se convierte de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá. Queridos hermanos esta es entonces la presentación de dos posibilidades que tenemos o o directamente nos apartamos pero siempre como dicen en el canto la decisión es tuya la decisión es nuestra pidamos esta gracia queridos hermanos es la gracia de la conversión es la gracia de la presencia de un Dios que nos ama que nos quiere y sobre todo que nos fortalece fortalece la fortalece es importante para poder luchar como decimos nosotros el que quiera nadar que se tire verdaderamente al agua y así también nosotros con esta fuerza de Dios tenemos lo suficiente y lo necesario para hacer nuestro camino de salvación y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén que es el sacramento del matrimonio este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia recordemos que todo sacramentum decíamos nosotros del latín es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida es decir en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja el amor del esposo y el amor de la esposa si nosotros queremos hacer un camino de santidad hacemos a través del sacramento del matrimonio es decir nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar porque nuestra vida cotidiana de familia porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo porque eso se construye cada día en ese lugar le ponemos a Dios es por eso que nos presentamos ante el Señor el matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios se dan cuenta queridos hermanos entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio porque no es simplemente un rito atención toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo sin embargo el Señor nos llama esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas puede existir la indisolubilidad en el matrimonio en realidad no existe la indisolubilidad en el matrimonio nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones la iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio este sacramento es indisoluble pero recordemos que cuando no hay una buena preparación cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial entonces llegamos a la nulidad del matrimonio les invito a todos a seguirnos a través de facebook instagram youtube nos vemos allí queridos amigos seguimos con yandiyarañi en nuevo testamento y estamos con la teología de san lucas estamos en el capítulo 12 del 32 en adelante por eso se ha añadido también aquí una nota de exigencia cuál es esa nota es necesario atesorar para ese reino cómo en el amor cómo se puede atesorar para este reino para este reino solamente nosotros podemos atesorarlo con el amor yajajuna yajana para yajana entonces cuando nos mostramos ese amor es imposible demostrarlo y se hace vendiendo lo que tienes y dándoselo a los pobres en limosna vendiendo todo lo que tenemos queridos amigos algunos pueden escuchar así con los ojos abiertos que quiere decir vender todo lo que tienes quiere decir justamente la generosidad la solidaridad vender significa despojarse y el no atarse a los bienes pasajeros a los bienes de la tierra todo esto va pasando todo pasa todo lo nuestro es pasar pasar haciendo camino camino sobre la mar Machado vea poesía vea y entonces después tenemos esa hermosa música caminante no hay camino se hace camino al andar y al volver la vista atrás se ha de mirar y ver los pasos que nunca se volverán a pisar que interesante pero atención qué camino hacemos y qué huella dejamos las huellas que nosotros dejamos son esenciales porque esas huellas son las que nos están haciendo como trampolín hacia el futuro las huellas que nosotros vamos marcando en la vida son las que nos sirven entonces para dar el salto hacia adelante y entonces se ha añadido esta nota exigente es necesario atesorar ¿dónde? para este reino hay que atesorar para este reino ¿cómo? ¿cómo vamos a atesorar? en el amor en el amor nosotros atesoramos vendiendo lo que tenemos y dando como limón convirtiendo su existencia en una pura alegría para el triste ah entonces esto es bien concreto mi alegría tiene que ser una alegría que se transforma para los demás se ofrece para los demás en el amor convirtiendo su existencia en una pura alegría para el triste en una pura alegría para todos aquellos que están de cierta manera desesperados es ahí donde aparece la fuerza y la presencia de un Dios que camina esa debe ser la confianza Dios camina con nosotros es corazón para este mundo si sus bienes son del mundo es corazón para los del cielo el amor la vida si sus bienes son los otros los hermanos los pobres corazón para la tierra o corazón para Dios corazón para Dios es una entrega generosa corazón para Dios es una lucha continua de parte nuestra el reino nos adquiere como puede adquirirse las riquezas de la tierra otro elemento importante los bienes no se pueden adquirir no se pueden adquirir de esta manera verdad porque estos son bienes que pertenecen a tierra porque adquirir significa he adquirido he robado me he adueñado ese ya fue el problema de Eva que se ha adueñado de su hijo Cana de ahí vendrá el nombre Caín y Caín justamente después mata elimina a su hermano no acepta ninguna posibilidad de diálogo con su hermano entonces el reino no se adquiere como pueden adherirse las riquezas de la tierra se presenta se da se ofrece todo esto entonces donde se vive en el amor para los otros se trata principalmente de la sabiduría y cuando hablamos de la sabiduría hablamos del tema principal primordial en el camino que sigue Jesucristo cuando estamos hablando de este tema entonces estamos hablando de un eje conductor ese eje conductor que nos lleva hacia Cristo en primer lugar pero es Cristo el que nos envía entonces hacia nuestros hermanos habiéndole mostrado al hombre la máxima riqueza y su tesoro verdadero es decir la presencia de un Cristo que nos ama y que nos quiere Jesús le ha convertido en ser infinito ya no ya no ya no descansar mientras anhela esa fórmula ni el dormir es ya posible mientras falta el Señor al que se espera hora tras hora entonces queridos amigos hermosa esta reflexión y hermoso sobre todo este camino que nosotros estamos haciendo al presentar aquí lo que es para nosotros la riqueza y la vigilancia la riqueza que nos habla de la dignidad del hombre pero la vigilancia nos dice el cómo tenemos que usar de estos bienes porque son bienes pasajeros pero son bienes que nos van a ayudar a nosotros a vivir bien queridos hermanos vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico y les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén hasta la próxima con más nuevo testamento este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube que Dios los bendiga y proteja los bendiga los bendiga Gracias por ver el video.